Avanza la paz con legalidad. Dentro de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza es una prioridad. Tenemos los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esta semana estuvimos todas las entidades del orden nacional, los gobernadores, los alcaldes, la cooperación internacional, mirando el PDET del Catatumbo Sostenible, en donde hemos invertido en este año más de lo que se había invertido en los pasados 16 años. También estuvimos en el PDET, el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y Étnico de El Chocó, realizando el mismo ejercicio. En materia de desarrollo rural integral, entregamos la oficina de tierras, la segunda que tenemos con el apoyo internacional, en este caso de la Fundación Buffett, en Tibú, en el Catatumbo Sostenible. La doctora William de la Agencia Nacional de Tierras, con el Día de la No Violencia contra la Mujer, mostró cómo el 48% de los títulos que hemos entregado corresponden a mujeres. En materia de reincorporación, los 13.000 excombatientes que siguen dentro de su proceso de reincorporación, tienen el total apoyo del gobierno. Ahora, además, estuvimos en la Justicia Especial para la Paz y en el Congreso de la República para analizar las medidas de seguridad que estamos brindándoles. Y se expidió por parte del presidente el Decreto 1543 de este año. Nos permite que los activos, los inmuebles, los lotes que tiene la Sociedad de Activos Especiales puedan servir para sus proyectos de vivienda y para sus proyectos productivos. Las 100.000 familias que tenemos dentro del programa de sustitución voluntaria de cultivos tienen el apoyo del gobierno. En aquellos sitios en donde no coinciden los municipios con los municipios PEDET, estamos haciendo las pistas para que tengan un desarrollo integral esas regiones. Hemos entregado ya cinco de los ocho que hacían falta. Estuvimos en el Dagua, el Valle del Cauca. Contamos con 798 iniciativas para lograr ese progreso.